Gracias a la gestión de Miguel Antonio Solarte, humilde campesino del Corregimiento del Recreo, líder social, logró conseguir maquinaria de uno de los ingenios azucareros del sector para restaurar algunas de las vías terciarias de los corregimientos cercanos. Nosotros los campesinos, el mejor regalo que podemos recibir este año es tener las carreteras en buen estado y el próximo año, ojalá para el año nuevo, que ya el municipio de Praera tenga una maquinaria de cuenta de ellos porque relativamente yo, toda esta gestión que le hago son con recursos propios míos. Entonces de pronto requiero de un apoyo de la administración municipal que colaboren porque relativamente este es un bien para los campesinos. Aquí como vemos está cuneteando la vida ya que se encontraba totalmente deteriorada por la lluvia que ha venido ocurriendo, entonces aquí se está mejorando, o sea cuneteando y perfilando también la vida, porque pues ahora que es mes de diciembre las personas de la ciudad, de los pueblos se desplazan a sus finquitas, entonces van a encontrar unas vías en buenas condiciones. Sí, en los otros corregimientos se han hecho otras labores, por ejemplo en el corregimiento de La Carbonera había una cancha que estaba en mal estado, yo hice la gestión y relativamente pues la comunidad vive muy agradecida y esto es algo que nosotros tenemos que apoyar a los jóvenes porque habiendo campos deportivos el joven va con una mente sana donde va a hacer su recreación deportiva. La labor que está haciendo el amigo Antonio Solarte ha sido muy beneficiosa para sobre todo el sector rural. Manifestando que la administración municipal, como todos sabemos, cuenta escajamente en estos momentos con un cargador, se ha hecho gestiones y una volqueta y en muchos de los tramos con el señor Solarte se ha entrado a participar en la recuperación de algunas vías como es la carbonera, el retiro a carbonera, el arenillo, los pinos. Se tiene el compromiso por parte de la administración de colaborar al señor Antonio, que es una persona muy dinámica, como decimos popularmente muy metelona y tiene unos muy buenos contactos en la empresa privada y esto lo ha puesto a la disposición tanto de la administración como de la comunidad.